Ese Penel que a partir de este momento rueda en el cuero, vestido de locura, comienza la emoción En los primeros 20 o 25 minutos recuperando la pelota rápido donde la pierna Se viene el gato, va el gato, va el gato, viene Formica, Formica al área, Formica mira la pelota, el pelotazo 6 minutos de este primer tiempo va la Figuera, ha pasado el cabezazo ¡Oh! ¡Está por la ucha, está por la ucha! Le que dejó consigo el pelotazo Se volvió loca con su pelo amarillo ¡Uy! Robó esa pelota, atención que vino a Borila, atención que amaga a Quiñon, Quiñon, Quiñon que le deja para Maxi Maxime dio vuelta, Maxime lo pudo dar ¡Y Banacho! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Banacho, no puede cortar ese balón, Nery Leyes, apareció un poco en el partido, lo tiene la Figuera La Figuera para Maxi, Maxime por el medio, vino para Moroso, el pelotazo Señores, lo quiso él, estira de... El autor del gol, aquí la pelota para Quiñon, atención que la pide Formica también la Figuera Ahí está, preparen, apunten, Rodríguez, amaga a Rodríguez, está por la ucha, el rebote ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Fumica! ¡Gooooool! Mendes, balón al medio, Villalba, Villalba, Amaga, pide Menéndez, pelotazo por arriba Uruguayo, el laucha Luquetti, pelota arriba, sacaba, atento Leyes, la vuelve a meter, al víncula, ahí está Nacho Barbona, Barbona para Acosta, 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 sigue Acosta, Acosta, la deja el pelotazo Tratará de ratificar el buen primer tiempo, rueda el cuero vestido de locura Comienza la emoción, ya están jugando La lepra 2, el decano, la tiene Joel, está esperando Nacho, busca el tercero nivel, viene al centro Para acá, acá va a peor el travesario, lo reventó el travesario, el laucha, sale ese motor y le queda Quiñón, Quiñón que sigue dejando peligro en el área del laucha Luquetti de Atlético Tucumán La deja para Formica, Formica por lo bajo para Maxi, media vuelta, la tiene la fiera, la pisa, la deja para Quiñón Quiñón que maniobra, está en el área, sigue el peligro, el gato atrás, ahora para Joel, que está habilitado, espera Nacho Mira el centro, se acaba bien, se mueve amoroso, mira el centro, al punto penal, arriba de cabeza, Quiñón Dos cabezazos, ahí está, gol, Nacho Gol, 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 gol Buscaba el segundo de su cuenta personal, sí, Quiñón Ahí está, Villalba la acomodó, mira, y Villalba, pose el ring Y bueno, es así, lo ha adelantado, intenta, lo ha adelantado Posernig, le queda Barbona, Barbona y el pelotazo, el arco La pelota que vino por aquí, costado para Barbona, atención que Semino Atlético tiene el descuento, ya Cabezazo, está por Posernig, pero pelota Para Aliendro, con lo más claro de Atlético Atención Barbona, y otra vez Posernig Señor Aliendro, Rosales, espera Menéndez, solo está Leandro González por atrás Barbona, solo Leandro, la puso para Rosales, la bajó, Rosales, se rebota y está Menéndez Llegaba, penal, 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 sí, señores, penal para Atlético Tucumán Cuando estaba llegando, formillada, atención Que va Menéndez, mano, mano, Menéndez Gol, gol Menéndez que venía de uno y uno con Arsenal Sí, la había convertido uno a Pelegrino, la había atajado el otro, el arquero de Arsenal Finalmente acá en el tercero Quiñón que toca para Figueroa Quiñón, señores, ya no hay tiempo para más Ganó Neubes 3 a 1 frente Atlético Tucumán 2 de Scoco, 1 de Formica Menéndez para el decano 3 a 1 en la cuarta fecha Gal, 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 Gal